...secretamente alguna vez, salga de pronto. Don Cosme, por ejemplo, ¿qué música celestial estará escuchando? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cosme, no es nada, una pesadilla, una absurda pesadilla. Esos infieles que usted quiere evangelizar solo son feroces en sueños. Tranquilícese, ya ha pasado. Seguramente es que le ha sentado mal la cena. Bueno, eso es, ya está. Y que usted descanse, don Cosme. Caramba, don Luis todavía despierto. No será por mucho tiempo. Ya falta poco. ¿Lo ven? ¡Ya! 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 ¡Gracias! 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 Sí, es un sueño. No le dé importancia. Y además, ya es un poco tarde. ¿Por qué no se va a la cama? Buenas noches. Buenas noches, don Luis. ¿No les gustaría ver qué paisaje contempla ahora nuestro alcalde? A mí sí. Tengo curiosidad. ¡Gracias! 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 ¡No, no! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 No hay que preocuparse, don Pablo. En el sueño de mañana usted matará al bandido y se casará con la chica. Todas las películas y todos los sueños terminan así. Ahora enfunde sus pistolas y descanse. ¿Por qué no prueba a soñar con sus viñas? Pobre Juan, las cosas no le van muy bien. Está cargado de familia, trabaja de sol a sol casi por nada y encima por las noches. ¡Niño, cállate! Dulces sueños, Juan. Dulces sueños. Dulces sueños. Dulces sueños. Dulces sueños. ¡Gracias! Enhorabuena, Juan.